Bueno mi gente, nos encontramos otra vez aquí en finca de José López. Hoy les mostraremos una sandida que tienen 49 días de plantada. Vamos a ver la fruta. Vean que fruta más hermosa. Por eso está que hierve de fruta. Son unas frutas que están entre 25 y 30 libras. Bueno mi gente, en verdad es que el hombre es un hombre cocotudo, de verdad. Miren, miren mi gente. Esto está que hierve de sandía mi gente. Miren, miren. La verdad, la verdad que el hombre es un hombre fuerte. Eso está bien hermoso. Miren cómo se ve ese palzaje para allá de esa sandía.